Así lo afirmó el primer teniente de la Policía Nacional, Corsino, quien desde hace aproximadamente cuatro meses está designado como administrador del mercado en este municipio de San Francisco de Macorís. Aunque se negó a dar las declaraciones frente a la Cámara, dijo que en los próximos días se reunirá con las autoridades y representantes de los mercaderes para buscar una rápida solución que elimine los bares y las cafeterías que operan en el importante punto de venta. Recordamos que a finales del mes pasado, una mujer agredió con un arma blanca a su expareja en un bar situado en el mercado. Al ser cuestionado, Corsino dijo la decisión de cerrar estos tipos de establecimiento no obedece a este incidente en específico. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.